Un nuevo escándalo rompe con la paz en la dinastía Rivera. Recientemente surgieron unos nuevos señalamientos en contra de Don Pedro Rivera, los cuales déjame decirte son sumamente delicados. Fue durante una nueva emisión del programa Suelta la Sopa, que se reveló que una supuesta ex empleada de Don Pedro, lo señaló legalmente después de haber trabajado con él por más de 18 años. Aparentemente a Don Pedro lo están señalando, por haber tocado a esta mujer de manera inapropiada. Esta ex empleada en el documento se hace llamar Jane Doe. Ella no solamente lo está señalando de haberla tocado, sino también de haberla despedido injustificadamente, además de que no le pagó en varias ocasiones. Toda esta información la podemos leer en el documento expedido por la Corte de Los Ángeles, California. De acuerdo con lo que dijo Jane en la declaración, Don Pedro la tocó durante la jornada laboral en Cintas Acuario, donde además presuntamente el resto de los empleados se encontraba presente, viendo absolutamente todo, pero nadie hizo nada para evitarlo. Al momento de darse a conocer esta noticia, se nos cayó la boca por completo. No nos esperábamos esto. Justo cuando pensábamos que la familia Rivera tendría un poquito de tiempo para disfrutar la paz, se les viene otro contratiempo. La ex empleada de Cintas Acuario asegura que ella trabajó con Don Pedro, en la posición de manager de regalías. Aquí duró aproximadamente entre 18 y 19 años. En el documento se explica como en una ocasión Don Pedro, agarró a esta mujer por el brazo, con muchísima fuerza mientras la estaba señalando, de supuestamente haberle vendido información a los medios de comunicación sobre su familia. Esto frente a quién sabe cuántas personas. De igual manera, en este documento, con sus propias palabras, podemos leer lo siguiente. El acusado de Cintas Acuario Inc. sabía de la cosa y no investigó, y tomó cualquier acción contra él. Por lo tanto, el demandante solicita un juicio contra los demandados, y entre otras cosas, busca compensación económica por el mal realizado, los honorarios de los abogados y los costos de la demanda, además de honorarios de abogados incurridos por el demandante, además de cualquier otra reparación adicional que la Corte considere justa y apropiada. Rápidamente al darse a conocer este documento, medios de comunicación intentaron buscar a Don Pedro Rivera. Por supuesto que queríamos saber su reacción al respecto. Se dice que el padre de Lupillo Rivera ya reaccionó, y respondió dicha querella. Evidentemente, él negó todo señalamiento realizado en su contra, cuando algunos reporteros lo encontraron. Se le preguntó acerca de este asunto, y él únicamente mencionó, Ahorita yo no puedo hablar de eso. ¿Pero ya sabe de esta demanda? Eh, pues no, 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 sabría. Algunos internautas quisieron detallar que en esta entrevista podemos ver que Don Pedro sí sabe algo, ya que con sus propias palabras él afirma que en este preciso momento, él no puede hablar al respecto. Probablemente sus abogados ya están trabajando en el caso, por lo que podríamos suponer, que ellos mismos le dijeron, Ahorita no hables hasta que se arregle todo. Yo no puedo hablar de eso. ¿Pero usted qué puede decir sobre esto? No, absolutamente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.